Oigan, dice que llega una pareja de viejitos ahí a una cafetería. No, pues ya llegan ahí a la cafetería y agarran una mesa, ¿verdad? Ya se sienta el viejito por un lado, se sienta la viejita por el otro lado. No, pues ya, ¿qué pasa el chavo que atiende ahí, verdad? Y le dice el viejito, oiga joven, ¿me puede traer una hamburguesa, por favor? Y le dice el chavo, claro que sí, señor, ahorita se la traigo. Y dice el viejito, ah, y también me trae unas papas, por favor. Claro que sí, señor, ¿algo más? Ah, me trae también un plato extra, por favor. Claro que sí, señor, enseguida se lo traigo. Ah, y de una vez también me trae un cuchillo y un vasito, por favor. Dijo, claro que sí, ahorita se los traigo de volada. No, pues ya se va el chavo, ¿verdad? Y ya regresa con la hamburguesa, con las papas y todo, ahí se los pone ahí. No, pues ya de repente el viejito agarra el cuchillo y se pone a cortar la hamburguesa en dos pedazos. Y le pone un cacho a su esposa, ¿verdad? Y la mitad de la hamburguesa. Y empieza a contar las papas. Una pa' ti, una pa' mí, una pa' ti, ya. Las divide en partes iguales. Y luego ya agarra el vasito, ¿verdad? Y le echa la mitad del refresco. Y ahí a un lado estaba un señor que estaba mirando ese detalle, ¿verdad? Y ya se para el señor y le dice, y va y le dice, oiga, señor, disculpe, ¿verdad? Dijo, pero quisiera invitarle yo una hamburguesa a su esposa. Y dice el viejito, no se preocupe, señor, nosotros siempre comemos la mitad, dijo. De lo que compramos siempre comemos la mitad. ¿Seguro, señor? Sí, seguro, le dice el viejito. Y este, no, pues ya, este, sigue, ¿verdad? Y el señor se queda mirando y regresa otra vez. Y le dice, oiga, de verdad, dijo, ¿le puedo pagar una hamburguesa a su señora? No, dijo, disculpe, dijo, la verdad que así estamos bien, dijo. ¿Seguro, seguro? Dijo, sí, dijo, no se preocupe, dice. No, pues ya empezó a comer el viejito. Agarró la hamburguesa y estaba comiendo. Y la señora se quedaba mirando su hamburguesa nomás. Y miraba las papas, miraba la coca. Y el señor ahí agarraba sus papitas y la hamburguesa. Y ya el señor, este, ya cuando vio que el viejito estaba por acabarse su hamburguesa, el señor otra vez se volvió a parar, ¿verdad? Así como que apenado y le dice, oiga, este, seguro que no quiere que le compre una hamburguesa entera a su esposa. Y dice, no, dijo, de verdad, gracias, dijo el viejito. Y el señor mira a la señora que no ha comido nada y el señor ya estaba a punto de acabarse de sus cosas. Y le dice el señor a la viejita, oiga, señora, ¿está todo bien? Sí, muchas gracias. ¿Segura que no quiere que le compre una hamburguesa? No, así está bien, dijo, así está bien, muchas gracias, le dijo la viejita. Y dice, ah, dijo, es que como veo que no ha comido nada, dijo. Y como su marido ya casi termina de comer, dijo. No, dijo, es que estoy esperando a que termine para que me preste la dentadura. Gracias. Gracias.